¡Eh! ¿Cómo nos gusta este día? Bienvenidos a la cocina de Halloween. Miren lo que es, miren lo que es esta cocina llena de fantamas, de telarañas y con una ama de llave muy malhumorada, ¿eh? Se los voy avisando desde ya, pero que tiene un muy buen plato para ustedes y que lo presentamos a continuación. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Y un rico plato que no tiene nada que ver con Halloween, tiene más bien que ver con la vida real. Hacemos un arrollado de carne y verduras, que no les puedo explicar lo bueno que está y lo fácil que es de hacer. Miren, van a necesitar un kilo de carne picada, 100 gramos de panceta shnek, una cebolla picada, un morrón rojo picado, una espinaca, una zanahoria rallada, cuatro cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y adobo, un huevo y cuatro huevos duros. Y para acompañar hoy hacemos una ensalada fresca con varias hojas verdes, alguna cebollita colorada y unos tomates cherry. Bueno, y así les damos comienzo a esta cocina, muy rica, muy llena de colores. Y con esta imagen, miren lo que es este maquillaje, por favor, no puede más. Miren lo que es, impresionante. Gracias a todas las chicas de Lupini que nos maquillaron a todos para toda la mañana. Flor Muria que se me hizo todo este luquete. Y ahora vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Porque si bien hoy no es Halloween, es el domingo, ya sabemos, hoy es el último día que lo podemos compartir con ustedes, así que dijimos, vamos a hacer Halloween en la cocina también. Así que vamos con esta comida que es muy rica y es un plato para todos los días, no es solamente para Halloween. Los fantasmas son de verdad, claro. ¿No ven que vuelan? Miren, 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 miren. Todo, todo solo pasa acá, mirá, mirá. Ah, no, no, impresionante esta cocina divina. Vale Hernández hizo todo esto. Frutti también puso lo suyo, ¿eh? Sí, 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 él puso también ahí. El mal humor pone él, ¿qué va a poner? ¿No? Pero lo puso también. Bueno, prendí el fuego ya, ¿eh? Tengo acá cebolla. ¿Cómo es que se llama este personaje? ¿Dónde está Guille? Se fue. ¿Cómo es que se llama? Sí, se llama de llave, tiene un nombre, ahora me va a salir. Aguanten un segundo. No. Cebolla y morró picaditos. Vamos a arrancar con eso, ¿ah? Porque la idea de este rollado es, obviamente la carne va a ser como el elemento principal, pero las verduras van a jugar un lindo papel acá. Vamos a intentar incorporar un poquito más de verduras y de una forma muy deliciosa. Entonces, vamos a hacer un relleno que las contenga. Hoy yo elegí estas. Ustedes pueden poner todas las verduras que quieran. Lo que voy a hacer es empezar con cebollita y morrona, que se vayan ablandando y que se vayan dorando un poquito. Y ahora sumamos la espinaca. ¿Están? Vengan, vamos hasta el fuego. Así arrancamos con esto. Todo está ambientado diferente. Luces. Tengo luces fantasmagóricas. Hablando de luces fantasmagóricas, Diego Cabrera, que es su cumpleaños. Está ahí. Feliz cumple, Diego. Él también acomodó todo. Miren acá. Miren. Y las arañas ahí subiendo. Ah, no, no. Van a empezar a ver detalles. Increíble. ¿Cómo estás pasando, Dieguito? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto cumplí, querés decir? ¿Cuatro o nueve? Muy bien. O sea que el año que viene hacemos fiesta. Gran fiesta, grande 50. Muy bien. Muy bien. Bueno. Cebolla y morrón. Arrancamos con eso, ¿eh? Voy a ir cocinando esto mientras pico la espinaca, que así la sumamos acá. Y la idea es, como les decía, hacer como un manto de carne que va a llevar todas estas verduras dentro, alguna que otra sorpresita más, y luego enrollar para llevar al horno y cocinar. Es muy fácil y súper rico este arrollado de carne. Muy rico. Y hoy tengo un truquito, tal vez muchos de ustedes ya los conozcan, ¿no? Pero tengo un truquito para que esta carne picada del arrollado no te quede seca jamás de los jamases. Entonces, sí, ahora vamos a llegar a eso. Pero vamos a picar primero la espinaca. La picamos chiquita y la mandamos también a la sartén ahora cuando aquello esté un poquito más avanzado, ¿eh? Así. Muy bien. Ya vimos hoy durante la mañana que muchos ya se sumaron a Jalun y ya empezaron los festejos hoy, ¿no? O sea, casas, sí, es verdad, llegaron muchísimas fotos. Era un poco la consigna que los unía a ustedes con nosotros. Eso de mandar las fotos y ya están preparados para eso. Los más chiquitos hoy en las escuelas, en algunos jardines que se suman a esta celebración, podríamos decir, entre comillas, ya estaban también todos tuñados y todos pronto para divertirse. Y hay que tomarlo como eso, pienso yo, como una distancia más para divertirse sin buscarle tanta vuelta, ¿no? Vengan por acá. Vamos a ir cocinando las verduras. Todas, todas. La carne va a ir cruda, ¿eh? Se va a cocinar en el horno, así que va a ser mucho más rápido todavía aún. Voy a ir con la zanahoria. Muy bien. Vamos a cocinar. Tenemos que cocinar un poquito más esto solo antes de agregar la espinaca, porque vieron que la espinaca es un sustito que le damos nada más, ¿eh? Así que voy a hacer lo siguiente. Mientras voy preparando lo demás, agrego apenas un hilito más de aceite y le voy a bajar un poquitito el fuego. Ahí está. Y ahora en breve ya sumamos la espinaca para que se siga cocinando todo. Ahí nos quede perfectamente cocido, pero sobre todo, ¿saben qué? Es muy importante que no nos quede líquido en esa sartén llena de verduras, ¿está? Esto vamos a dejarlo por ahí. Bueno, y ahora vamos a empezar a aprontar el resto de este arrollado, ¿está? Yo no sé si vieron los detalles. Miren esto, la llave de Lama de Llaves. Mirá esto. Tengo que mostrar algo, tengo que mostrar. Mirá, miren. Na, 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 na. Es impresionante todo. Es malhumorada también, ¿eh? Pero esa no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, vamos con la parte que te cuento. ¿Cómo hacer para formar este arrollado que quede perfecto, que no se te desarme después en el horno y que a la vez no quede seca la carne picada, ¿está? Bueno, primera decisión que vas a tener que tomar es qué carne picada querés usar. Si querés una carne un poco más grasa o menos grasa. La verdad es que les recomiendo que usen una grasa magra sin problema porque le vamos a agregar un toquecito con la panceta, esta deliciosa de Schneck, que es una panceta que nos encanta. Cuando vamos a usar panceta acá, usamos una que nos guste mucho, ¿verdad? Y una que esté buena. Y esta, la panceta de Schneck, tiene un toque ahumado que nos encanta, como todos los productos de Schneck, que son de primera, primerísima calidad. Si ustedes ya los conocen, son los productos de siempre, es la calidad nuestra de toda la vida, porque es bien nuestro, Schneck es bien nuestro. Bueno, listo. Panceta vamos a usar ahora, miren cómo, no de cualquier forma, no. Van a necesitar también como aliado papel aluminio, ¿está? Entonces, depende el tamaño de tu rollo de papel aluminio es cómo lo vas a usar. ¿Por qué? Vamos a necesitar doble hoja sí o sí. Y entonces, acá, presta atención de que el lado brilloso del papel sea el que quede en contacto con el alimento. Pero como vamos a hacerlo doble, nos va a quedar brilloso de los dos lados, ¿me explico? O sea, tenga la precaución de no doblarlo justo del otro lado, del revés, ¿está? Entonces, me voy a agarrar un buen trozo, ¿por qué? Porque lo voy a utilizar de esta forma, para enrollar así, ¿está? Entonces, doblamos, doblamos la hoja. Esto, háganlo con cuidado, pero más que nada para no romperle el papel antes de utilizarlo, ¿sí? Ahí. Así, y cortamos por acá. Ahí. Venga, señor iluminador, venga a saludar a todos. No. Ay, no quiere, no quiere. Él le va moviendo las luces a medida que va pasando la cocina. Saludá, dale. Saludá que es tu cumpleaños. Él también ilumina la receta niño, la receta paseandera, todo. No está disfrazado. No le hagas caso, Diego. Bueno. Opa, esto viene muy bien, ¿eh? Este doradito me encanta. Ahí. Ahora sí, vamos a sumar la espinaca. Dale. Ay, porque ahora sí, ya en breve, listo, terminamos, apagamos el fuego y esperamos un segundito acá, ¿eh? Vieron que las espinacas se cocinan muy rápido. Si quieren sumar, llegan a tener unas remolachas ahí, sumen hojitas de remolacha acá. Aprovechen las puerros, cebolla de verdeo, lo que quieran, lo que tengan ahí, agreguen. O sea, lo único que necesitamos es que este relleno de verduras no quede demasiado, o sea, tienen que ser vegetales bien pequeños. Ya sea o porque los rayen o porque los piquen, pero bien pequeños, porque después tenemos que enrollarlos. O sea, no pondría, por ejemplo, zapallitos picados. No porque quede mal de sabor, sino porque quedaría medio grosero. O sea, tiene que ser algo así, pequeño y que sea delicado para poder después darle esa vuelta al arrollado y que nos quede espectacular. Ahí. Bueno, en breve esto va a estar listo. Esto también se va. Miren el colorido. Es muy lindo este relleno, ¿eh? Con la carne, va a tener una sorpresita de queso también por ahí. Hoy voy a optar por otra manera de agregar el queso en el arrollado, ¿eh? Ahora lo van a ver. Bueno, ahora sí, miren. Cumplimos con las dos consignas. Una, que las verduras estuvieran cocidas y otra, que no queda nada de líquido, ¿eh? Sobresaliente, apagamos. Excelente, apagamos y dejamos acá. Reservamos un minuto nada más mientras aprontamos ahora sí toda esa cuestión que va a enrollar la carne, que va a darle sabor, que va a darle humedad también, que va a ser la panceta. Y cómo vamos a utilizarla de una manera muy inteligente. Mirá, ya vamos a aprovechar la forma natural, digamos, de las fetas de panceta. Entonces las vas a colocar así. Viste que tienen como una parte más fina y una parte más gruesa, ¿no? A ver, si la panceta que compraste justo no es así, es como más recta, no importa, pero mirá lo que voy a hacer yo. Mirá, voy a colocar así y entonces vas a poner una mirando para cada lado, ¿ves? Para ir como completando los huecos y generando como un espacio bien continuo y bien pegadito, ¿está? Ahora, superpones apenas, apenitas un poco las fetas de panceta, como para no ser parte tampoco. Ahí. Pero va generando como una cosa bien prolija, ¿viste? Esto está bueno que te tomes un segundo, que no lo hagas a las apuradas, porque acá, ahora enseguida, después de la panceta, vamos a colocar la carne, ¿está? Entonces la carne va a quedar bien prolijita sobre la primer capa de panceta, que luego va a ser lo que va a estar afuera. Es lo que va a enrollar, es lo que va a dorar, ¿está? O sea, ya te estás imaginando, ya te estás imaginando el resultado de esto y se te cae la baba, ya lo sé. Ahí. Bueno, esto lo vas a hacer hasta completar, digamos, el rectángulo de papel, menos las puntas, donde es necesario que nos queden libres, para poder apretar y cerrar luego ese rollo, porque esto se va a cocinar con su papelito aluminio, ¿eh? Con el papel aluminio por fuera, que nos va a ayudar también a transmitir el calor y que se cocine parejo, antes de que se nos dore, o sea, antes de tiempo, y que le demos ese tiempo para que se cocine la carne por dentro, ¿está? Muy bien, esto ya lo dejamos pronto para utilizarlo en breve. Vayamos a la carne. Carne picada que vamos a condimentar. No con mucha cosa, pero le vamos a hacer. ¿Se acuerdan de eso que yo les conté varias veces sobre la carne picada y las albóndigas, la carne picada y las hamburguesas? La carne picada y todo aquello que requiera unión para después cocinarse, hay toda ensangrentada, pobre la Belu. Bueno, es el amasado, el amasado en crudo. Eso genera que el colágeno propio de la carne como que se libere, por decirlo de alguna forma, y automáticamente queda como más pegoteada la carne. Vamos a hablarlo así para que no queden dudas. Entonces, le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Y le voy a dar un toquecito picantón con un poco de adobo. Tengo adobo seco acá. Me encanta cómo le queda la carne, ¿eh? Ahí. Muy bien. Y si ustedes, chiquilines, quieren cocinar con productos frescos, porque es la clave, en definitiva, de todas las cosas ricas que puedan hacer en sus cocinas, les recomendamos que vayan a Tata, que siempre tiene cosas frescas, ricas, sanas, y todavía el precio más bajo, y eso está garantizado. No lo digo yo, ¿eh? No, no, no son inventos míos. ¿Qué están esperando? Tata sigue bajando el costo de vida del Uruguay. Y un huevo. Este huevo, les digo, es lo que va a hacer que este pan quede, este arrollado quede buenísimo, ¿eh? Pero no es tanto por la unión, sino por la humedad que le va a dar a la carne, porque en definitiva lo vamos a tener que cocinar un buen rato, ¿eh? Y ahora sí, le das así, pero sin ningún reparo. Y esto tiene que quedar no solo bien mezclado por los condimentos, sino que ese amasijo que te decía hoy, que va a generar que esta carne quede mucho mejor al momento de cocinarla, que no se nos separe. Después, ¿viste cuando se separa como en grumitos la carne picada? Bueno, eso no te pasa. Así. Estoy pensando en adoptar este maquillaje, este, la brillantina en los ojos, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Será mucho? ¿Es mucho? Gonzalo, mira con una cara como diciendo... No, pará, esto no, esto no, Gonzalo. Lo de los ojos, digo. ¿No, tampoco? Bueno, voy a... Mirá, pero no digo la boca, digo los ojos, mirá. ¿Y qué? ¿Por qué no se puede maquillar una para cocinar? No, no, no me lo saco más. Ay, hoy tengo que ir a hacer un trámite ante él, ¿qué hago? ¿Voy así? ¡Oh! Está brava esa. Imagínate. Sí, si pudiera hacerlo por teléfono lo haría, pero no puedo. Tengo que ir, ¿qué hacer? Bueno. Bueno, ahora sí, amasaste bien. Vos dale un poquito más, ¿eh? Yo me voy a seguir al siguiente paso, así vamos avanzando. Vos dale un poquito más acá, unos minutos, tampoco es todo el día, pero unos pocos minutos. Y es importante que no solo mezcles, por eso usás la mano y no la cuchara. Es importante que esto, que escurras la carne entre tus dedos, ese es el amasado que va a lograr el efecto ese que te digo en la carne, que es re útil, en este caso, en las hamburguesas y en las albóndigas también. Ahí. Muy bien, bueno, entonces, ahora, ahora sí, vamos a acercarnos a nuestro tapete de panceta y vas a empezar a colocar la carne de a poco y la vas a ir así, esparciendo, formando ese rectángulo que ya te lo marca la panceta, ¿verdad? Intentando, intentando que nos quede del mismo grosor todo ese rectángulo, ¿está? Llegás hasta la línea, o sea, la panceta es como el marco. Vos tenés ahí el límite perfectamente marcado, va la redundancia, para poner la carne que luego será este arrollado, ¿está? Ahí. A medida que la vas agregando, andá como esparciendo e intentando que se vaya, viste, acomodando. Sobre todo es importante que quede de un grosor bien parejito, ¿está? Por eso lo vas haciendo a poco y va resultando muy fácil. Y acá lo vas pegando, y a medida que vas agregando, vas pegando. Ahí. De a poco, de a poco lo vas logrando. Muy bien. Bueno, y las verduras van a ir encima de la carne, y no de cualquier manera, ahora te voy a mostrar. ¿Vieron que les dije que íbamos a usar un poquito de queso? ¿Vos de repente te imaginabas unos bastones de queso tipo muzarella, cosas? No. Vamos a usar un queso que no nos boicotee el arrollado. El queso es la cosa más delita, pero es un poco boicoteador de los rellenos, ¿vieron? Entonces vamos a usar un queso que no nos boicotee. Por eso elegimos hoy un parmesano rallado, que está impresionante, nos va a dar un rico sabor. Lo usamos en menos cantidad, son solo cuatro cucharadas, pero se va a fundir, ¿está? Con el calor del horno y todo eso, pero no se nos va a entender a escapar por algún lado, ¿está? Ahí. Para que ahí me sobra un poquito, me va a sobrar un poco de carne. Con esto hago las albóndigas y las congelo, con esto hago las hamburguesas y las congelo, obviamente. Me quedó chico, claro, lo que me quedó chico es lo de abajo. Bueno, para el que hicimos hoy anteriormente, sí, dio justito, un kilo de carne. Y rinde un montón este arrollado, ¿eh? Rinde una cantidad. No se peleen, basta. Mirá, antes de seguir, asegurate de esto, que quede bien plano y bien unido. Un segundo, ahí. Muy bien, me enjuago un segundo las manos y vuelvo, vuelvo para acá. Ahí está. Bueno, ahora sí, el queso, ustedes lo pueden agregar, como voy a hacer yo, lo voy a agregar directo sobre la carne. O pueden mezclarlo con las verduras también. Vieron que a las verduras no le pusimos ningún condimento. ¿Por qué no le habremos puesto ningún? No, no le pusimos condimento porque no queremos piscina. Si le ponemos sal, le ponemos sal y empieza a hacer piscina. Y no queremos que largue agua porque tenemos que eso, que quede bien sequito, ¿está? A ver, arrolladito de carne. ¿Por qué arrolladito ahora? Ah, porque me quedó más chico. Están en todo, ¿eh? Bueno, vamos al queso, vengan. Ahí. Esparcimos bien. Sin exagerar. Ahora sí, vamos a esparcir. Así, muy bien. Y ahora sí. No le agregamos sal ni nada durante la cocción, pero ahora que ya le bajó un poco el calor, ahí sí. Ahora sí, le vamos a poner a penitas una pizquita de sal. Mirá qué divino colorido. Pizquita de sal y pizquita de pimienta. Está, muy bien. Y ahora sí, vengan. Ahí. Y ahora es el mejor arrollado de carne en uno. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir colocando las verduras. Che, para un poco. Yo fan de las verduras, ya lo saben, ¿tá? Pero si ponen una capa muy gorda acá, va a ser dificilísimo la enrollación, ¿tá? Sí, entonces, yo soy muy fanática, pero hay que... ¿Qué? Después sos vos, ¿qué? Si no se dice así, claro que se dice así. El enrollamiento puede ser, está bien, tienen razón. Ahí. Sí, sí, podemos encontrar muchos sinónimos, ¿vieron qué? Están igual de mal. Ahora lo esparcimos bien, ¿eh? Paren. Y todavía falta algo. Ustedes pensaban, si hasta acá pensaban que esto estaba bueno. Más, tengo más. Sí. Miren, ahí llevamos. También acá les conviene dejar un bordecito, no en los lados largos, sino en los que van a hacer el final, porque ahí la carne va a funcionar como sello también, ¿tá? Así. Si quieren, esto también es muy útil, darle como una aplastadita. Así, perfecto. Muy bien. Y ahora sí, vamos con el toque final antes de la enrollación, que son los huevos. ¡Duros! Mirá. Cuatro huevos duros o los que vayas a necesitar, los vamos a colocar acomodaditos, uno trae el otro del lado tuyo, digamos, para enrollar, y en hilera sobre un lado. No es que lo vamos a poner en el medio y eso está claro, ahora cuando veas cómo lo vamos a hacer. Hacerle como un nidito ahí, ¿tá? Para que quede quieto, sobre todo cuando vayas a dar la vuelta. Así. Y el último, ahí, ¿para qué? Eso, miña. Muy bien, bueno. Ahora sí llegó el momento más difícil, es un punto álgido de la receta que es justamente el enrollamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ayudarte de tu papel aluminio para empezar a dar la vuelta, pero te vas a asegurar de que todos los ingredientes a medida que vayan dando la vuelta, mirá, que vayan quedando fijos, o sea, que no quede aire ni lugar entre ellos para que no se te muevan, ¿tá? Así, mirá. Acá, sostenés, mirá cómo te hay un dedo en cada lado, en cada huevo. Ahí, y ahí viene el enrollamiento. Esta es la música de Guávar en este momento. Tal cual, nunca mejor. Mirá, mirá. Empezás a sacar el papel, empezás a sacarlo ahora, porque tenés que seguir el enrollamiento. Hasta acá viene todo espectacular. No, no, mirá, esto es una cosa divina. Pará, pará que nos falta la parte peor, la más difícil, que es el final. Ahí. Andá apretando, apretá para que quede todo quietito. Pará, pará. Todavía no tires fuego artificial. Todavía no cantes victoria, mirá. ¿Ves la esquina? Lo que yo te decía de dejarle un centimetrito. Ahora empezá a meter todo eso para adentro y con ese centimetrito de carne, intentá hacer como un taponcito, ahí ven. Así. Algo así. ¿Está? Con la panceta también te va a ayudar un poco. Ahí. ¿Está? Hacemos lo mismo del otro lado. Así. La carne esa de las puntas es lo que va a ayudar a que quede todo como quietito ahí, ¿no? Nada más. Y la panceta les prometo que queda en su lugar, ¿eh? Ni se mueve. Está. Ahora que ya está todo armado y cerrado, digamos, vamos a enrollarlo como para envolverlo. ¿Está? Así. 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 Y acá es, ¿ves? La parte final del papel aluminio, creo que es importante que tengas ahí como un margen libre de papel aluminio para ajustarlo bien. Ahora sí, tirá cañitas. Muy bien. Ahí está. Bien cerradito. ¿Está? Y así, chiquilines, paren, así nos vamos al horno. Horno precalentado un poquito más fuerte que de costumbre. Si siempre lo prendemos 180, voy a prenderlo a 200. Porque, claro, este papel aluminio te va a ayudar a mantener el calor, a distribuir el calor parejo y a cocinar el rollo bien. Pero necesitamos tiempo para que se cocine todo por completo en su interior. ¿Está? Tenemos una vuelta por dentro. Pero cuando pasen unos, ponele 40 minutos, yo te digo que vos saques el papel, o por lo menos lo cortes en la superficie, lo abrís así, aunque no lo puedas desenvolver así de una, porque está todo caliente, caliente. Abrís y dejás la panceta para que se dore ese último minutito, dos minutos, ¿eh? En el horno. Claro. Y que nos quede espectacular como este, que te voy a mostrar ahora. Mirá. Y si lo marido con un vino, por favor, te lo pido. Qué delicia. Ahí corté un pedacito para que lo vayan viendo. Voy a cortar otro. Otro pedacito. Mirá. Los vinos de la familia Traversa, siempre nos acompañan. Paren a ver si puedo enganchar justo. A ver. ¿Sí les gusta? Bueno, paren que tengo... ¡Oh, pi! Miren esto. No, 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 tranquilo. Miren. Miren. Divino, divino. Bueno, miren. Hoy, ¿saben qué vino elegimos? Un Cabernet Frank. Es una delicia y con la carne queda espectacular. Delicioso. De familia Traversa, ya lo conocen. Y hoy, Marida, pero a la perfección con este plato. Si se cabe más grande la copa, me sirvo. ¡Ay, qué terrible! No se acaba ahí. Bueno, varias cosas para contarles. Copiamos la receta primero y después les cuento rapidísimo. Tomen nota. Vamos a necesitar un kilo de carne picada, 100 gramos de panceta snack, una cebolla, un morrón, una espinaca, una zanahoria rallada, cuatro cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y adobo, un huevo, cuatro huevos duros y acompañamos con una ensalada que nunca la hice. Perdón, pero la haremos ahora. ¿Algo fresco para este rallado? Sí, claro. Una ensalada muy fácil, pero fresca, que le va muy bien a este plato, ¿eh? Bueno, varios anuncios. Primero, mañana sábado, como corresponde, vamos a tener un especial de Halloween en la receta, niños. El día antes de Halloween, con preparaciones saludables, fáciles y divertidas para que ustedes puedan hacer en sus casas. Eso primero. El lunes vamos a estar compartiendo la segunda receta paseandera desde Salto en un lugar. Si yo te digo que me fui a cocinar a un campo de mandarinos y naranjos, no lo podés creer. Bueno, eso lo van a ver el lunes. Y el resto de la semana los vamos a dejar con una selección de programas épicos de la receta para volver a ver con ustedes, porque me voy a tomar unos días de vacaciones. Bueno, vacaciones. Me voy a mudar, así que si eso para vos son vacaciones, me voy de vacaciones. Yo me voy a mudar. Vos no viniste tampoco. Tené libre, Gonzalo. Bueno, y ahora sí nos despedimos. Que pasen un lindísimo fin de semana. Nos reencontramos en unos poquitos días. Beso grande a todos. No se olviden todos los anuncios que les hice. Nos seguimos viendo en las redes igual. Chau. Chau a todos. Chau.